Y quiero yo también, mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también. Me quieren mi papá, me quieren mi mamá, me quieren mis abuelos y yo los quiero más. Mis tíos y mis primos, igual que mis amigos, me quieren y los quiero a todos. Mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también. Mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también. Me quieren mis hermanos, me quieren mi maestra, me quieren y los quiero a todos en verdad. Y siempre están conmigo, feliz con ellos vivo y cantando les digo que yo los quiero más. Mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también. Mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también. Mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también. Mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también. Mi familia es la gente que me quiere y quiero yo también. Mi familia es la gente que me quiere y quiero yo también. Mi familia es la gente que me quiere y quiero residente. El día en que tú naciste, nacieron todas las mujeres Y en la pila del bautismo, cantamos mis señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del que nos dio Levantate y mañana, mira que ya amaneció Y en la pila del bautismo, cantamos mis señores Gracias 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 Gracias